Y aclararle a ver cómo planificaron sus planos del gobierno. Primero, el error había sido de hermano E. Morales salvar a la patria. Cuando ha empezado la marcha y había la unidad grande, esa unidad que Bolivia ha conquistado con su conciencia que ha tenido hermano E. Morales Ayma, sobre esa base ellos han planificado porque ellos no tenían base. Ahora es Alevo, hay que procesar. Y hay ocho procesos, se lo montaron Alevo Morales como meter al cárcel. Como no han podido eso, lo planificaron para matarle y para asesinarle. Por eso han traído aquí los matones, los sicarios que han traído adentro de ese cuartel, donde es un bupar, han traído. Ahora después que planificaron asesinarse, 18 disparos, creo que ha salvado su vida un dios que estaba dentro de ese auto. Yo siempre confiamos al de arriba, al dios poderoso. Ha protegido para que proteja al líder comandante, para esta gente humilde para que proteja. Para eso ha mandado el dios hermano E. Morales Ayma. Se le asesinaban, yo creo que estaban festejando a esos traidores, esa es totalmente derecha pactada. Pero a lo contrario, gracias a Dios, 18 balas que no ha podido pillar al hermano E. Morales. Y a partir de eso, ahora, ¿cómo declaran esos ministros? Esa maqueta que le han preparado a los sicarios que han traído, no sabían cómo tienen que informar, cómo tienen que la cara al Estado. Mejor a lo contrario. Ahora dicen, policías que estaban controlando marco tráfico, E. Morales su auto conocen. ¿Quién no conoce su auto? El auto que han disparado, hermano E. Morales, son autos distintos. De un par tiene otros autos que controlan, conocemos esos autos que circulan toda la vía libre. Nadie le impone eso contra el marco tráfico, lucha contra el marco. Está permitido, nadie dice nada. Pero nosotros no van a permitir también que los sicarios que le están diciendo, declarándose, asesinando, queriendo asesinar, queriendo a Franco de Herodes, queriendo matar a hermano E. Morales. Eso no está permitido. Por eso ahora, esas declaraciones de los militares, de ambos lados, la fuma catare que ha salvado a esos sicarios, no sabían qué hacer. Ahora dicen, han autoatentado. Ahora dicen, son policías que han venido a Marco Trau y estaban controlando. Un policía herido, mentira, semejante mentira que hagan. Yo creo que desde aquí, esos ministros, yo no puedo llamar ni ministros, si ya son payasos, el payaso todavía hace reír. Nadie cree Bolivia entero, señor ministro. El pueblo entero a ustedes ya no les cree. El pueblo boliviano a ustedes no les ha confiado, porque ustedes han dedicado a robar y robar, desmantelar a este país, por nada, por culpa de ustedes, este país donde está sangrando económicamente, por culpa de ustedes, este país que está sufriendo de hambre, miseria, que está aguantando aquí. Por eso, desde aquí, si pudiamos, en este Bolivia, en este país, ya no hay justicia, con lo que han dicho, autoatentado, eso es totalmente grave. Queremos el ministro que venga, vamos al lugar que vamos a llevar, vamos a decir a los derechos humanos entre el CDH que venga, profundamente que investigue ese que es lo que ha declarado. No queremos nosotros y esas prensas vendidas que vienen a hacer, remontaje que lo hacen. A la prensa vendida siempre va a ser contra Lea Morales, contra el campesino, contra la indígena. Aquí en Bolivia, el único va a salvar, el único va a proteger, el único es un indígena, va a gobernar, eso va a salvar a la patria. No los que son los creullos que han venido, los creullos solo han venido a saquear a esta patria. Por eso, encima del litio que están peleando y por eso, desde aquí, declaramos, no lo vamos a rendir, no le vamos a claudicar ese grito del pueblo, grito del campesino, queremos rejuntar a este país, otra huella. Basta de traidores, basta de nantelación, basta de persecución, basta de montajes, de procesos totalmente, totalmente montados, falsos, que ha hecho este gobierno. Este gobierno, peor gobierno, por eso dicen, algunos, según segundas rebelión, Gatú Paz Cateres lo mataron, con Marcelo Corojo, envenenaron, dispararon, lo mataron, así, como Chellevara, combataron a ese plan que han llegado. Pero ahora es cuando, hermanos, ya está, la seguridad está garantizada, hermanos Morales, los que son gente indígena, vamos a darles guardo, vamos a proteger, pero a esos chitacos, jamás no le vamos, claro, jamás no vamos a perdonar, ni Dios le va a perdonar a esos traidores, algún día vamos a pagar, hasta el último, conseguimos, vamos a dar seguimiento, hermanas, hermanos, y, con esas pocas palabras, agradecerle, todos los que están escuchando, por medios de comunicación, a nivel nacional, fuerza, hermanos, da llanto de verdad a la patria, a esta Bolivia, a un presidente que ha salvado el carro, a un lado a este país, que disparen todavía, que están siguiendo, que están persiguiendo, da lástima, da duele, el dolor que lleva toda Bolivia, el dolor que llevamos todos los indígenas que llevamos nosotros, y muchísimas gracias, hermanos, hermanos, fuerza, no rendirse, rincón a rincón, hasta la victoria siempre, no hay que rendirse frente a esos creollos, frente a esos traidores, frente a esos patios, importantes las palabras, como siempre, de Andrés Almanza, quien es el secretario de Medio Ambiente y COCA de la Confederación de Interculturales de Bolivia.